En Osasufres, municipio de Hidalgo, inició operaciones el Centro Mexicano de Innovación en Energía Geotérmica que coloca a Michoacán a la vanguardia en uso e investigación de este recurso, aplicado en las llamadas energías limpias. Regresamos con mucho gusto a Michoacán a la entrega de la primera administración de recursos para el inicio de las actividades del semiegeo Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo por un monto aproximado de 50 millones de pesos, que es el anticipo de un total de 239 millones de pesos, que es la cifra con la que el Estado de Michoacán se verá beneficiado. El titular de CENER explicó que los 239 millones serán destinados durante cuatro años para el desarrollo de proyectos estratégicos, así como la formación de recursos humanos, el fortalecimiento y creación de laboratorios. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Un saldo de cuatro policías heridos y dos civiles dejó un enfrentamiento a golpes entre integrantes de la sección 18 de la CENTE y elementos de la Policía Federal en Morelia, de Michoacán. Los hechos se registraron en la Avenida Madero cuando un promedio de 950 policías federales, estatales y municipales mantenían un cerco operativo para resguardar el Congreso del Estado, mientras se aprobaban las leyes secundarias de la Ley de Educación. Armados con tubos, que eran parte de las vallas para detenerlos, integrantes de la CENTE y estudiantes normalistas intentaban ingresar a la sede del Congreso de Michoacán, donde se discutieron y aprobaron las leyes reglamentarias de la Reforma Educativa. Al final, dejaron encerrados a los diputados. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Enmarcado en la Reforma Energética, el Gobierno Federal propondrá al Congreso de la Unión una Ley de Energía Geotérmica para impulsar y regular la exploración y explotación de este recurso de gran potencial en México, anunció el Secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell. A través de la Reforma Energética, vamos a proponer al Congreso de la Unión en las próximas semanas una Ley de Energía Geotérmica para impulsar y regular la exploración y explotación de este recurso. Señaló que con la Reforma Energética, impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto, se buscará el desarrollo de esta industria, la cual calificó de prometedora. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. El Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, reiteró que los grupos de autodefensa no entrarán a la capital del Estado, ya que fuerzas federales lo resguardan para impedir que prosigan su avance. No están, en estos momentos no están avanzando, no están avanzando, es importante simplemente hacer ese señalamiento, no están avanzando y no van a llegar a la ciudad de Morelia. En el marco de la visita del Secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell, al oriente de Michoacán, el comisionado destacó los beneficios de la visita. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. El reciente avance de los grupos de autodefensa en municipios cercanos a Pátzcuaro es parte de las acciones de seguridad y no debe causar inquietud entre la gente, ya que están reglamentados y van acompañados por fuerzas federales, aseveró el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa. Es decir, van acompañados y ya reglamentados, acompañados de fuerzas federales, de fuerzas inclusive estatales, y hacen actos de presencia, pero ya son de las autodefensas que están reglamentados. Aseveró que este avance es parte de las acciones de seguridad avaladas por los gobiernos federal y estatal. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. Grupos del Consejo de Autodefensas entraron este miércoles a las comunidades de Santa Clara del Cobre y Opopeo, en el municipio de Salvador Escalante, para reforzar puntos de vigilancia en coordinación con las policías estatal y federal. Las autodefensas que desde el martes montaron puntos de revisión en Ario de Rosales acudieron a bordo de unas 50 camionetas. Los civiles que acudieron armados a este recorrido en las comunidades dejaron grupos de su movimiento en cruces de caminos y accesos a las comunidades, para registrar quienes entran y salen del municipio. Se reportó que iban a entrar a la plaza principal de Pátzcuaro, pero su presencia en esa ciudad turística fue solo de paso por el libramiento poniente, para circular de la carretera de Santa Clara, pasar la desviación de la autopista y dirigirse a la carretera libre para seguir su camino hacia la Tierra Caliente de Michoacán. En el camino fueron instalados puestos de revisión encabezados por la Policía Estatal, con los que podrán documentar quienes circulan por los caminos vecinales. Con información de Sandra Sainz, Informa, Cuasar TV. El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Michoacán, Francisco Javier Gallo Palmer, reconoció el cese de cuotas de 10% que les cobraba desde hace más de tres años el crimen organizado en la entidad. Sí hemos visto muy disminuido la afectación que teníamos los constructores, las cuotas, los pagos, las exigencias de algunos grupos que nos pedían recursos, nos pedían dinero, pero sin embargo no hemos parado de trabajar. En entrevista destacó que integrantes de la delincuencia les cobraban por todo tipo de obras aunque apenas estuvieran lícitas y no pagadas por el gobierno. Con información de Sandra Sainz, Informa, Cuasar TV. Gracias. 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 Gracias.